Tienes un poco de agua Tienes un poco de agua Tienes un poco de agua ¿Me traes a mi un pocito? Sí El problema que tengo es con las pantallas Si, pues ¿Las diques muy bien eso o muy bien? Ya Un, dos, tres, cinco Tienes un poco de agua Aeropuerto Vamos Digamos que Podemos Cambiar de clima Y tanto Que no es Difícil cuando Estamos Concentrados En Ser indisciplinados En Ruidos Inadecuados Que nos han transportado A esta Primera vez Que no es un trozo de tierra Lo que atrapa los pies Que hay que hacer Y saber Cuando lo dicho se niega O se destaca a la vez Ascender Sin temer De más arriba Se entiende Se visualiza Lo plano que es Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Estamos Concentrados En Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Me ... Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... ¡Gracias! Y esta primera vez, que no es un trozo de tierra Lo que atrapa los pies, que hay que hacer y saber Cuando lo dicho se niega o se destaca a breves Ascender sin temer, de más arriba se entiende Se visualiza la plana que es A aeropuerto vamos 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 A aeropuerto vamos